Vamos ahora con Shirley Rivera y las condiciones climáticas en Oklahoma. Gracias Carlos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Después de este fin de semana bastante espantoso. Vamos a verificar cómo se encuentran las temperaturas en estos momentos. Por Oklahoma City, 57 grados. Tulsa, 54. Se encuentra bastante despejada la noche de hoy. Pasamos a ver el pronóstico para el resto del estado. En Huatonga mínimas en 48, Tulsa también 48 grados, Chicaché 45 y Lawton con mínimas en los 44 grados. Pasamos a ver el pronóstico para el resto del país. En Las Vegas 52, Denver 43, Chicago 43, Atlanta 64, hasta Houston con mínimas en los 64 grados. Pasamos a ver el pronóstico para las temperaturas mexicanas. En Durango 46, Nuevo Laredo 64, Monterrey 66, hasta Ciudad de México con mínimas en los 50 grados. Pasamos a ver el pronóstico para Centroamérica. Honduras 75, El Salvador 72, Nicaragua 75 con máximas en los 93 grados. Costa Rica 68 y Panamá en los 75 grados. Pasamos a ver Suramérica. ¿Qué nos cuentan? En Colombia 68, Venezuela 66, Chile 48, hasta Buenos Aires, Argentina en los mínimas en los 64 grados. Bueno mis amigos, pasamos a ver el pronóstico extendido a ver cómo nos va a tratar esta semana el clima. Bueno pues buenas noticias. Mañana martes soleado en los 75, miércoles 79, jueves 78, viernes 62, un poquitito nublado pero nada de qué preocuparnos. Pasamos a ver el pronóstico extendido para Tulsa. Igualmente mañana martes 77, miércoles 80, jueves nublado en los 78 y viernes bastante nublado pero con las máximas en los 66 grados. Así que por el momento no hay de qué preocuparnos. Bueno mis amigos, esto fue todo en el clima. Carlos, vuelvo contigo. Bueno, muchísimas gracias Shirley. Vamos a la segunda pausa pero al volver Shakira vuelve a causar escándalo.